El doctor Rogelio Maita, después de un tiempo, tengo el gusto de entrevistarlo, es el canciller de nuestro país. Señor canciller, un gusto saludarle, muy buenos días y bienvenido a Antes de Mediodía de Fides. John, muy buenos días, un saludo cordial a la audiencia de tu programa. Canciller, el tema de las vacunas, lo que nos lleva a preguntar también sobre el relacionamiento con los otros países en el marco de dotarnos de esto que es prioridad para todos en Bolivia, canciller. Bueno, John, nosotros no tenemos la posibilidad tecnológica, científica de haber producido una vacuna contra la COVID-19 y bueno, hemos tenido que recurrir a instancias internacionales o a los estados, a las empresas que han estado trabajando en desarrollar primero la vacuna y en la actualidad a comercializarla. Y estas empresas se encuentran fundamentalmente en Asia, Europa y Estados Unidos. Canciller, esto nos ha puesto a prueba en algún momento el relacionamiento que tenemos también con los países, ¿no? Algunos se evaluaban por dos criterios aquello, y haber llegado a tiempo o destiempo para poder hacer una gestión del tema de las vacunas y por supuesto el relacionamiento que tiene nuestro país con otros países. ¿Cómo se ha evaluado esto o ha servido para la adquisición de vacunas, canciller? Bueno, fue muy importante en el proceso de diálogo bilateral, el hecho de las elecciones de octubre del año pasado del cual emergió un gobierno legítimo, democrático, inobjetable. Eso robusteció nuestra relación bilateral con determinados países, fundamentalmente en el caso de China y Rusia, porque pudimos acceder en ambos países a vacunas en empresas que tenían participación estatal. Sin lugar a dudas, lastimosamente en 2019, o buena parte del 2020 en realidad, las relaciones con esos dos países se habían deteriorado significativamente porque el gobierno de entonces lo había decidido así, ¿no? O sea, una posición que era muy ideologizada, ¿no? O sea, por una parte con una visión que estaba anclada un poco, inclusive, pre a la década del 90, por un lado, y por el otro lado, digamos, con una visión poca o poco estratégica, ¿no? Pero bueno, cuando llegó el gobierno del presidente Arce, esas relaciones pudieron ser recompuestas y eso nos ayudó mucho para el proceso de negociación, para contar con las vacunas Sputnik V, producido en el ámbito de la Federación Rusa, y la de Sinopharm, que nos llega esta semana, de la República Popular de China, ¿no? Bueno, pero no nos detuvimos ahí, hemos reiterado varias veces en varios escenarios, John, que en el tema del relacionamiento internacional, lo que nos toca es fundamentalmente que primen los intereses nacionales y en ese sentido, pues, no hay que aferrarse a posiciones que sean secantes de posición política o ideológica, ¿no? Hemos ido a buscar la vacuna donde, pues, existían proveedores y hemos negociado también con una firma europea, de AstraZeneca, y con el laboratorio que estaba produciendo para AstraZeneca, Serum, que se encuentra, que tiene sede en la India, y también logramos obtener esta otra vacuna. Bueno, sin lugar a dudas, en este tiempo, ha significado un reto, aparte, singular, para Cancillería, dedicar sus esfuerzos a algo que, bueno, no es algo común, ¿no? Canciller, permítame, por favor, permítame pasar de pregunta. Ya se han cumplido los 100 días del gobierno del presidente Arce, y todo el mundo anda haciendo una especie de evaluación. No le pido una evaluación del gobierno en general. ¿Qué ha pasado en la Cancillería en estos 100 días? Bueno, en primer lugar, hemos tratado de, o estamos empeñados en darle una nueva dinámica a la Cancillería. Eso pasó por el tema de hacer algunos ajustes necesarios en función de los recortes presupuestarios. Por otro lado, rearticular el equipo de trabajo, o constituir un equipo de trabajo sólido. Ver nuestro servicio exterior, por un lado, en términos de personal. Por el otro lado, empezar rápidamente a desplegar una estrategia básica, ¿ya? De relacionamiento bilateral y en el escenario multilateral también. Obviamente, en ese marco había aspectos prioritarios. En el caso de Mercosur, estábamos en proceso de adhesión. En el gobierno anterior, eso quedó en suspenso, ¿ya? Retomamos eso, y hemos estado participando, ¿ya? De las reuniones que se desarrollan en el marco del Mercosur. Y ellos han reconocido que continuamos en el proceso de adhesión. En nuestras relaciones bilaterales las hemos retomado y fortalecido en relación a países vecinos, Argentina, Perú, ¿no? En el caso de Perú, generamos una agenda a fines del año pasado para trabajar. Lamentablemente, hemos tenido algunas dificultades por la situación interna de Perú. En el caso de Argentina, avanzamos más. Tuvimos la visita de su vicecanciller el año pasado y estamos preveyendo que este año, en el transcurso de lo que vaya de un mes para adelante, podamos tener la visita del canciller argentino, Felipe Sola, ya un poco para aterrizar en los temas de construcción de una nueva agenda que hemos venido trabajando en este tiempo, ¿no? Bueno, son muchas las actividades que hemos estado desplegando. John, también con la Unión Europea, hemos ido avanzando, tenemos una reunión pendiente con todos los embajadores de la Unión Europea que se va a poder concretar en unos días más para retomar la agenda que teníamos, enriquecerla con otros temas que es de interés, que no estaban previstos, como el tema de la pandemia, precisamente, y todos los efectos económicos que nos ha traído y los que nos va a dejar todavía, ¿no? Canciller, están todos los puestos cubiertos en nuestra representación internacional en todos los países. Hoy tenemos ya todos los embajadores, cuerpo diplomático designado y trabajando en los diferentes lugares en el mundo, canciller. Estábamos en proceso de designación de las cabezas, digamos, de embajadores. Obviamente, ninguna alegación diplomática está huérfana. O sea, hay funcionarios que son responsables, ¿no?, que están ejerciendo en algunos casos representación interina, ¿no?, como encargados de negocios. Y en el tema de embajadores estamos avanzando en función de cumplir los pasos que se deben realizar en el marco de las relaciones diplomáticas, ¿no?, que a veces nos demoran un poquito más de lo que quisiéramos. Canciller, a ver, quiero referirme a los últimos días del gobierno de transición de Yanine Áñez y el inicio de las labores, digamos, en nuestra cancillería. A mí me llegó un rumor que yo se lo quiero preguntar porque me dijeron que la situación económica de la cancillería era terrible, terrible. Y además que el gobierno de Yanine Áñez había enviado representaciones diplomáticas hasta en sus últimos días, lo que esto significa una fuerte erogación para el tema del país. ¿Es esto evidente? En pocas palabras, ¿la cancillería económicamente está golpeada, canciller? Bueno, si hablamos de la gestión pasada en el tema de designaciones, algo que no hemos dicho, pero creo que vale la pena apuntar ahora, John, personalmente no soy de estar viendo para atrás y criticar, sino creo que a veces es mejor construir gestión con lo que se tiene, pero nos dejaron la cancillería un poco complicada, ¿no? O sea, cuando llegó el gobierno anterior, a las semanas cesaron a más del 80% del personal del servicio exterior, borneando el 90% inclusive, no obstante que se trataba de un gobierno que se decía transitorio, que confetazaba su transitoriedad, ¿no? Que según la Constitución iba a ser tres meses, no obstante eso, realizaron esa acción, ¿no? Y obviamente con todos los contratiempos que se tienen, ¿no? Cuando se despide personal, se tiene que cubrir algún tipo de beneficio, en el caso de que están en el servicio exterior, inclusive la repatriación de las personas que deben volver, y las personas que van a asumir esos cargos, mucho más todavía con el tema de personal vinculado a algunas exautoridades, ¿no? Pero bueno, eso lo terminaremos de procesar, digamos así, o de dar a conocer en documentos que en este momento se han terminado de concluir acá en Cancillería, ¿no? Pero obviamente eso repercute en la economía, ¿no?, institucional, ¿ya?, y genera dificultades, ¿no? Pero más allá de echarle la culpa al empedrado, lo que hemos tratado de hacer en este, en lo que va de estos 100 días, es trabajar intensamente, reorganizar, y cumplir a las necesidades concretas que hay, ¿no? Y en este caso, digamos, lo que marcó nuestra agenda significativa, en todo el ámbito, en el ámbito de la relación bilateral, y también en las acciones concretas que realizamos, fue tratar de aportar en la lucha contra la pandemia. Canciller, ¿se ha sacado la totalidad de diplomáticos de carrera de la Cancillería? No, porque no había carrera diplomática, John. Aquí hay un debate que es complejo de explicar, ya, pero ocurre que en el gobierno anterior, de repente agarraron el discurso de tener cierta institucionalidad de la carrera diplomática, ¿no?, y sacaron un escalafón, ya, un escalafón, pero resultó siendo un escalafón trucho, ya, o sea, pusieron como en la carrera diplomática a varias personas, ya, la calificaron sus años de tervicio y demás, emitió un decreto supremo para respaldarlo inclusive, ya, pero ocurre que ese procedimiento estaba, tenía varios, tiene varios vicios, ¿no?, producto de eso, ahorita está en el Tribunal Constitucional para su evaluación precisamente constitucional, pero al margen de eso, o sea, en ese mismo proceso y en ese mismo gobierno hubieron gravísimas, gravísimos cuestionamientos, ya, nosotros logramos un poco reconstituir algunos informes que los habían, de alguna forma, sustraído y de otros, traspapelados, en el que acusaban que todo ese proceso había sido realizado de forma absolutamente irregular, ¿no?, obviamente, y adicionalmente, ese proceso de institucionalización por esa situación y por otras más había quedado trunco, incluso se emite una resolución ministerial, no de nuestro gobierno, de la anterior que da, obviamente, por suspendido ante esas situaciones, ese proceso, ¿no? Canciller, no entiendo mucho esto, cuando hablábamos, perdón, canciller, cuando hablábamos con el ex canciller, Karen Longaric, decía alguna vez, es momento de darle a la cancillería lo que le han quitado, y era poner realmente gente que ha estudiado Relaciones Internacionales, que es diplomática de carrera, no solamente a trabajar en la cancillería, sino que sea nuestra representación fuera del país, para eso han estudiado, para eso tienen el título y demás, y claro, y ahora nos llega a esto, que nos dicen, no, claro, todos los que han entrado y son profesionales, se los ha sacado, y usted me dice que hay un escalafón trucho, eso no llego a entender para que nos aclare, canciller. El escalafón es algo que, es la calificación profesional, precisamente, de las personas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, esa calificación se realizó de forma irregular, o sea, la carrera diplomática como tal no la consolidaron, no porque haya hecho algo este gobierno, sino por sus propios errores y por sus propias decisiones, en relación a las afirmaciones que decía la gente del anterior gobierno, pues fue una más, una más de los cantos de sirena, de las cosas que se decían sin sustancia, o sea, que van a institucionalidad, que va a venir la mejor gente profesional, y demás, desconociendo lo que se había hecho en 14 años antes, ¿no? O sea, los mejores roles que se han ejercido en el ámbito internacional, fundamentalmente multilateral, en nuestra diplomacia, fueron durante esos 14 años, probablemente en gran medida por la continuidad del trabajo, y por la capacidad de profesionales que trabajaron en Cancillería, no nos olvidó, solamente dos ejemplos, yo, solamente dos ejemplos, en ese periodo, ya, que el gobierno pasado, ya, pretendía acusar de ineficiente y poco profesional, pues en ese gobierno se llevó adelante, él, se llevó adelante la iniciativa de la declaración de los derechos de la madre tierra, ya, logrando consenso en la comunidad internacional, también llevaron adelante el trabajo de la declaración del agua como un derecho humano, ya, con un éxito inédito de la diplomacia boliviana, en Santa Cruz, tenemos, tuvimos reunión del G77, ya, cosa que no había pasado antes, o sea, Bolivia estaba en el mapa, ya, del quehacer internacional. Hoy en las nuevas representaciones diplomáticas que ha designado el gobierno actual, ¿hay diplomáticos de carrera? Pregunto. Obviamente, yo, o sea, nuestro, nuestra idea ha sido siempre tratar de tener profesionales del mayor nivel posible, hemos rescatado gente de, de, que estaba en la anterior gestión, ya, trabajando, tenemos ahora también jóvenes de la academia diplomática, hay que destacar que ahí el Estado boliviano como que invierte la gente y debemos rescatarla, ¿no? Ahora, yo, si se refiere a, algo, porque siempre ahí se viene cuestionando y se dice que, los embajadores y demás deberían ser de carrera diplomáticos, es cierto, se ha estado trabajando en eso, no siempre se puede lograr, pero también se tiene claro y es una práctica, no solamente aquí en Bolivia, sino en el mundo, que los embajadores tengan capacidades diplomáticas y políticas, ¿no? y en eso muchas veces se tiene que recurrir a autoridades, a exautoridades inclusive, que tengan precisamente esa capacidad. Le doy un ejemplo nomás, uno de los principales, si quieren, ministros de Relaciones Exteriores o cancilleres en el mundo ha sido Mike Pompeo, ¿no? Que venía llamativamente del ámbito de la inteligencia, ¿no? Él era de la CIA, fue el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Blinken, o más bien durante el gobierno de Trump y en la actualidad el secretario del Departamento de Estado es Anthony Blinken, ¿no? que si bien ha estado vinculado a Cancillería también tiene una vasta carrera política, ¿no? Canciller, nuestro tema cuestionante está en relación a esto que está causando polémica, el cambio de lo que ha sido presentado como imagen gobierno y que ha llegado a sustituir al escudo nacional. La polémica está servida entre quienes quieren el retorno y se respete el tema del escudo y un diseño que si bien respeta símbolos y cultura en el país pues es además debo decir muy confuso, ¿no? Hay gente que dice ¿por qué cambiar el tema del escudo Canciller? Se lo pregunto a usted porque claro usted dice que tiene un relacionamiento con todos los países y la cara de todo aquello llegará a otros países a través de la Cancillería también, ¿no? Yo a veces creo que hay personas que tratan de ir a debates insustanciales, ¿no? Probablemente porque no tengan ideas sustanciales también y eso de eso de pretender que nuestro escudo los símbolos patrios hayan sido excluidos resulta simple y llanamente fuera del lugar. Los símbolos patrios están definidos por nuestra constitución política del Estado y no pueden ser sustituidos de ninguna forma, ¿no? En los ámbitos en los que deben ser utilizados para quienes siguen nuestra imagen en televisión John, ahí yo tengo detrás nuestros símbolos patrios la bandera la huipala y en la bandera el escudo no ha desaparecido no se ha sustituido de ninguna forma otra cosa es que gobiernos y Estados utilizan imágenes en este caso imágenes de gobierno marca países en otros y no hay escándalo en el mundo o sea, no si no es más lejos acá en Perú tiene una marca que es precisamente Perú y tiene una caligrafía especial y eso está un montón de documentos membretados y demás y ahí no se ha caído el mundo ni nada pero acá se pretende iniciar un falso debate en medio de un chauvinismo fuera del lugar entonces ante todas esas situaciones creo que no hay que darles mayor importancia y seguir nuestros símbolos patrios están invariables han sido reconocidos por los bolivianos en un referéndum constitucional y ya personalmente no creo que no creo que haya que debatir nada más ni mucho menos y no perder el tiempo en cuestiones insubstanciales vamos a dedicarnos a cosas importantes esas que ha estado realizando la cancillería durante los últimos meses trabajando por la pandemia conseguimos vacunas Sputnik V conseguimos AstraZeneca Sinopharma hemos tenido un cargamento de medicamentos que ha llegado la semana pasada con más de 15 toneladas y nos hemos ahorrado como 9.5 millones de dólares además de darle provisión de medicamentos necesarios a nuestro pueblo creo que hay que hablar de eso y creo que debemos de hablar de otras cosas más importantes como que las vacunas de Sinopharm van a llegar esta semana gracias a las gestiones del gobierno del presidente Arce también de la cancillería y que vamos a empezar una campaña de vacunación contra viento y marea para resguardar la salud de nuestro pueblo en los próximos que desde la posición de la cancillería este es un tema insulso sin importancia unido al internet si este es un tema insulso sin importancia doctor le decía bien ok muchísimas gracias al canciller el doctor Rogelio Maita por atendernos en Fides AM esta mañana ya él ya respondió sin embargo simplemente queríamos terminarlo de aclarar en esa respuesta de aclarar y de aclarar Gracias.